Mi nombre es Omar Insunza, trabajo para West Coast Drywall & Paint, departamento de Drywall. He estado aquí en la compañía por un lapso de unos 15, 16 años. En este lapso, pues la compañía ha sido favorable para mí lo personal y para mi familia. Buenos días, mi nombre es Valentín Hernández, soy Furman aquí en la compañía de West Coast Drywall & Paint. En la compañía llevo en total como 20 años, contento. Me gusta la compañía. ¿Qué onda mi raza de huescos? Mi nombre es Julio Sánchez y tengo 7 años trabajando para huescos. Yo recomiendo los ejercicios de calentamiento para evitar que se les cierne uno, para evitar fracturas y para poder trabajar bien durante todo el día. Mi nombre es Antonio González, soy Furman de los Teiperos. Llevo trabajando 12 años en huescos. He visto accidentes trabajando en la compañía, principalmente porque en las mañanas no hacen su calentamiento, no se estiran. Tienen que hacer su calentamiento en las mañanas para empezar en un nuevo día. Todos lo tienen que hacer todos los días en las mañanas y así durante todo el día pueden trabajar a gusto. Los calentamientos en la mañana son muy importantes, tanto para uno mismo como para los compañeros. Siempre en la mañana tratamos de calentar, hacer un movimiento temprano, antes y después, durante el trabajo. ¿Para qué? Para que el mismo cuerpo de nosotros se mantenga de una manera respirada y podamos evitar una lesión hacia nuestra persona y hacer un daño a nuestra familia en lo personal. Pues es muy importante. Creo que ayuda bastante en todos los sentidos. Cuando a veces, cuando nace uno, las estiraciones o los ejercicios que ocupan, se empieza con dolores en las manos, en las piernas. Y cuando haces eso en la mañana, siempre trabajas un poquito mejor, más a gusto, te sientes más relajado. No, pues sí, les recomiendo que hagan sus ejercicios matrimonios porque en verdad sí, pues sí ayudan. Si ayudan, empiezan a trabajar más relajado, más a gusto. Y al final del día, pues sí, te sientes un poquito más a gusto del cuerpo. En cambio, si no lo hace uno en la mañana, sí se siente un poquito más, cuando sales de trabajar, más adolorido de los brazos, de las piernas. Y te ayuda para que no vayas a sufrir una lesión, un estiramiento o algo, un dolor de espalda. Voy a platicar una historia de un compañero de trabajo que se lesionó por no hacer sus calentamientos en las mañanas. Llegaba del trabajo, bajó su herramienta y empezó a trabajar como en media hora. Me llamó y me dijo, me duele mucho mi espalda. Y le pregunté por qué. Dice, no, nada más estaba trabajando. Hice como un movimiento de lado y ahí me empezó un dolor en la espalda. Le recomendé que en las mañanas siempre tuviera que hacer su ejercicio, su movimiento de cabeza, de brazos, de pies. Le dije, para empezar un nuevo día. Y así cuando haces esos movimientos, mejora tu día, mejora tu rendimiento de trabajo y cuida su cuerpo. Para proteger cualquier tipo de lesión o algo, hicimos los siguientes calentamientos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Huesco, Dragon & Paint, vamos dueños. ¡Auerza! Huesco, Dragon & Paint, somos dueños. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Gracias por ver el video.